Lo que es hace dos días, más o menos, fue el incremento de los puntos para la experiencia. Han tenido un aumento en lo que es cada uno de la experiencia. Pero en sí no vamos a hablar de lo que es esa parte, sino sería lo que es la primera vez que puedo activar lo que es un pase de batalla después de cuatro temporadas. Como sabemos que en el juego, cada vez que uno va llegando a X o Y, el grado de experiencia, se van regalando lo que son los pavos. Solamente regalando lo que son tres pavos por temporada. Entonces necesitarías prácticamente lo que son cuatro temporadas para poder llegar a tener lo que es el pase de batalla. Yo llevo desde el año pasado con la temporada de Marvel jugando lo que es esto. Y por fin puedo poder comprar lo que es el pase de batalla. Solamente me falta cankear lo que es la última moneda. Y ya podría tener lo que es el pase de batalla, que sería mi primera vez, como acabo mencionando. Por ahí mismo aprovecho y canje los otros stickers antes de canjear las demás cosas. El de carne, que voy a equipármelo. Entonces ahora sí vamos con lo que llevamos. A comprar lo que es el pase de batalla. Compramos el pase de batalla, que ya tenemos lo que son los 1900 pavos, pero en mi caso obviamente que son 1000. Confirmamos. Y listo. Tengo lo que es la primera vez del pase de batalla en lo que son estas cuatro temporadas. Me dan lo que es Charlotte. 5 estrellas. Ok. Vamos a ir desbloqueando. Joven. 31 para desbloquear todo lo que es la página. Vamos a obtener esto. Ok. Ah, tengo que mantener presionado. Ah, sí. ¿Qué páginas por la que ves? Mirad lo que son los pavos. Está cool. Ah, en esta pantalla lo que es palito de pescado. Bueno, voy a desbloquear todo lo que son las siguientes páginas y de ahí veo lo que es el resto del pase de batalla para desbloquear lo que son las skins que tiene, o los diseños que tiene palito de pescado. Voy a terminar desbloquear lo que es el resto. Creo que tengo suficientes estrellas para poder desbloquearlas todas. Nuevo temita. Que tenía el gratuito. De la temporada pasada. Seguimos desbloqueando más. Los de esta temporada me gustan, aunque los de la temporada pasada me hubiera gustado también tenerlos porque había varios equipos que me gustaban. Ay, me la esquipé, no quería quitarme. Charlotte, modo espiritual. Vamos a ver, Acor. Ya creo que no tengo 3 pavos. No, no sé si tengo 200. Este es 58, también tengo para dar un tema. No me gustan estos picos. De repente me pongo hasta la... Sí, lo más probable es que me ponga esto. ¿Pico? No. Ok, igual me voy a quedar con mi skin predestinada que... Rubin. Lo más probable, de repente en algún momento de la temporada estar usando alguna de las otras skins. O las skin doradas, azules, y las negras del cubo. Creo que la va a salir usando al final. ¿Ustedes qué opinan del caballito del puente de Fabio? Uno de mis favoritos de esta temporada, la verdad. Lo más probable es que me voy a quedar con las estrellas, creo. Bueno, como dije, llegamos... Se llegó al nivel 90 en 3 días. Desde que hicieron la actualización de los... De la experiencia, porque anteriormente estaban dando 75... 75, si no me equivoco. 500 con la común. Era muy poco. Pero ahora subí la... 2,000... 3,800, si no me equivoco, es la legendaria. Que sería el puntaje más alto que podemos obtener. 3,800, si no me equivoco. Es mejor. Ah, son doradas. Ah, poder quitarlas. A ver, vamos con el mono. El mono me gusta lo que es el gesto. Que ya lo había visto. Que de repente me la he equipado, pero está bien. O sea, este es un video más de chill. Porque estoy como que flipando. Porque pude poder obtener lo que es esto. Creo que no va a llegar lo de Carnage. Aunque igual estoy en el nivel 90, puedo saltarme esto. Y desloquear Carnage. Creo que no llego. A ver. Vamos a ver. No. No llego. Eh, faltan niveles. Igual en el transcurso del día, estaré desbloqueando el resto de lo que es el pase de batalla. Aunque pueda desbloquear Carnage. Directo. No me deja. Tengo que desbloquear la siguiente página. Ok. Vamos a desbloquear lo que son los pavos. Y esto sí me interesa desbloquear también. Tengo que ir de otra manera de poder desbloquearlo. Pero creo que todavía no puedo. Arriba. Mato Nado. No tengo que conseguirlo que son frascos. Igual. Voy consiguiendo poco a poco. O de repente ahí mismo. Quizás haga un video sobre esto. Consiguiendo los frascos de tinta. En sí tan fácil me conseguí, la verdad. Anteriormente no me salían. Ahora que tengo el pase de batalla ya me salí. Los frascos de tinta. Porque estuve viendo. Explicaciones de donde estarían cada uno de ellos. Pero no me sale. Así que. Teoría. Ahora sí me debería de salir lo que es el frasco de tinta. Ya de ahí. Ahí habría que esperar lo que es. Este que está en cognitiva. Que se supone que en 20 días se desbloquean. Es que todavía no tengo para poder desbloquearlo. Tengo que llegar a los frascos de tinta. Tenían que hacer más de dos de recompensa. O sea, me falta menos. Ya de ahí. Cuando esté desbloqueando alguna otra recompensa. Estaría. Estar haciendo un pequeño video. O algún short. Desbloqueándolo. Pero o sea. Por fin puede tener lo que es el pase de batalla. Que es como un wow. Que después de cuatro temporadas. Se puede. Se puede lograr tener lo que es el pase de batalla. Pero solamente tienes que tener. Tiempo. En este caso que está como yo. Que no tienes como comprarlo. Mejor te toca esperar lo que son cuatro temporadas. Y. Puedes comprarlo. En sí es fácil. Aunque tengo la tentación de comprar alguna skin en la tienda. Que he tenido varias. Porque la saúna me gustó. Que estaba cerca de tener el pase de batalla. Pero por fin pude tenerlo. Es lo importante. Y. Como dije. Este video es más de chill. Tranquilo. Demostrando que pude. Por fin desbloquear lo que es el pase de batalla. Quizás he estado hablando y redondando muchas cosas. Pero no importa. La cosa es que pude tener lo que es el pase de batalla. Y como siempre digo al final. Suscríbete. Dale like. Y recuerda que tenemos lo que es una meta de llegar a los 500 suscriptores a fin de año. O lograrlo. Llegar lo más posible. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias.